La bulla, el desorden, la música hasta altas horas de la noche, ellos no tienen horario. Domingo eran las ocho y media y la mía todavía estaban con la música todo chancho. Y una mujer que está tirando cosas del piso, tres, cuatro, cinco, del sexto piso. Hace ocho meses que ya estamos viviendo pero el infierno. Fuegos artificiales, música, peleas y desórdenes es lo que tienen que soportar casi a diario los vecinos del condominio Ciudad del Niño, en la comuna de San Miguel. Hace un año se construyó el edificio y con ello la vida de los vecinos cambió por completo. Aseguran que pasaron de vivir en un barrio tranquilo y familiar a uno peligroso y bohemio. Cada noche una parranda, una bulla, música, gritos, riñas, peleas. El alto volumen de la música hasta altas horas de la noche es una de las principales viejas de quienes habitan en el sector. Acusan que desde las terrazas lanzan botellas y que los espacios comunes se convirtieron en baños públicos. En estas imágenes se ven solo algunas de las peleas que vecinos comentan ven a diario. Son testigos de violencia e incluso de escenas insólitas, como el lanzamiento de fuegos artificiales desde los mismos departamentos y el uso de armas. Hace como dos meses atrás más o menos se formó una pelea aquí en la esquina y vienen de acá tres, cuatro señores de acá de esta torre a agredir a otra persona acá y le ponen un arma en la cabeza. Ni siquiera los de paz ciudadanas que son de la municipalidad entran al condominio porque una vez llamó a una vecina y le indicaron que no iban a entrar porque ya lo amenazaron con una pistola. Los residentes del edificio han hecho llegar estos videos a la administración, pero nada ha logrado cambiar el mal ambiente que se vive en este condominio. Nos comunicamos con ellos pero se negaron a referirse a estas denuncias. En la municipalidad de San Miguel aseguran que conocen esta situación y que están trabajando en mejorar la seguridad de los condominios y en incrementar la fiscalización de la zona. Nosotros inicialmente no tenemos muchas facultades para intervenir en eso. Lo que nosotros hemos estado haciendo en este momento es actuar como intermediario, como dije anteriormente, entre la administración y los vecinos para efecto de que todas estas cosas vayan quedando estipuladas en el reglamento interno, que se apliquen las multas a nivel de la copropiedad a la junta de administración. Serios problemas de convivencia que los vecinos esperan solucionar lo antes posible debido al temor que tienen de que la violencia y el desorden sigan en aumento. Cuidado, el auto, el auto, cuidado. Cuidado, el auto, el auto, cuidado. ¡Suscríbete!